Un grupo de padres de familia de la Escuela Primaria Club Rotario exigen la aclaración sobre el manejo de recursos de la cafetería del plantel, así como la revisión del menú que se está otorgando a los alumnos pidiendo que se contemplen comidas de alta calidad. La directora del plantel, la maestra Anabel Medina, directora de dicha escuela primaria, comenta que los ajustes para quienes colaboran en la cafetería se hicieron en base a los requerimientos del reglamento de alimentación por parte de la Secretaría de Educación, donde se cuida alimentos balanceados y nutritivos, por lo que pide a los padres de familia dialogar y llegar a los acuerdos pertinentes. Bien, vamos a escuchar un gran interno y ahí se va a tener una gran orientación, pues que los técnicos, un poquito más que no, y porque los que tenemos en los padres de la CUNICIENTO, en los diferentes clientes, en los materiales, los clientes, entre las que están en los colores, Por otra parte, la encargada de la cafetería dijo estar inconforme ante las imposiciones administrativas y la organización con la dirección del plantel en este sentido. Padres de familia exhortan a realizar una investigación por parte de las autoridades. Con imágenes de José Quiñones, para Noticias Canal 4, Jessica Sánchez.